Me gusta fumar, me gusta rolar con la banda Me gusta fumar, me gusta rolar con la banda Me gusta ponerme bien high Yo soy ese loco que viene fumando foco Perro callejero, rabioso desde bien morro No te metas conmigo, chamaco leproso Yo te destrozo, yo te aviento en un pozo Tengo fuerza de oso, chamaco mocoso Por andar de baboso Eso pasa cuando te metes con la raza Mato cucarachas, yo soy el pirata Que te quema las patas Pero sigo siendo el rey Que estás ciego, no lo ves Yo aquí soy el puto rey Ya deja de hacerte buen Pero así es esto, vato A mí me gusta salir y ver nalgas Me gusta ver culos, me gusta ver nachas Me gusta echar desmadre con todos mis compadres Y por eso es que yo siempre salgo para el malencon A dar un pinche rolón con toda la banda un carnal Porque siempre me pongo mal Yo me pongo bien loco, yo vengo a representar Conmigo no van a jugar porque yo los voy a tumbar Yo soy el rey en el que vato Conmigo no juegues, vato Yo te pongo en tu madre, vato Yo te mato ¿Qué te pasa, vato, güey? Tú qué chingados, me ves ¿Qué te pasa, vato? Yo le voy a dar en su madre a todos los putos Lo juro si llego a la presidencia este julio Me fumo otro churro, luego disimulo Yo soy mexicano, lo grito con orgullo Con todo el bandón, me pongo bien locochón Soy el único cabrón, ahora soy patrón Conmigo no juegues porque sabes que pierdes Así que ni lo intentes o te tumbo los dientes Conmigo no van a jugar, carnal ¿Eh? ¿Cómo ves? No, pues estás mal, carnal Aquí el mero mero soy yo, vato Y si no lo crees, pues llegale acá abajo Y vas a ver que el que manda soy yo ¿Entendido? ¿Verdad? ¿ EV thanks a ustedes? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.